Tercer cielo Nunca sentí una conexión así No es tanto el tiempo que tenemos hablando Pero se siente como si toda una vida te conociera Tu personalidad, tu forma de ser Tu manera de pensar y la vida ver No cabe dudar, sé que mi alma gemela Encontré Y somos complementos Tu personalidad y la mía Polos opuestos Que se atraen y cada día esto va creciendo Y tú me miras y yo te miro y siento el celo Mi alma gemela encontré Mi alma gemela encontré Yo que pensaba que no se podía Que el amor yo ya no creía Y mira como lo encontré Mi alma gemela encontré Contento que ella también Y ahora queremos compartir la vida Las penas y las alegrías Amarnos para siempre Que cuando sientas tristeza en tu corazón Por algún golpe que la vida dio Yo quiero hacerte de bendición Cuando pase por el fuego nuestro amor Siempre seré un luchador Que nunca se rindió Y somos complementos Tu personalidad y la mía Polos opuestos Que se atraen y cada día esto va creciendo Y tú me miras y yo te miro y siento el celo Mi alma que me la encontré Mi alma gemela encontré Yo que pensaba que no se podía Que el amor yo ya no creía Y mira como lo encontré Mi alma gemela encontré Contento que ella también Mi alma gemela encontré Mi alma gemela encontré Yo que pensaba que no se podía Que el amor yo ya no creía Y mira como lo encontré Y ahora queremos compartir la vida Las penas y las alegrías Amarnos para siempre Mi alma gemela encontré Mi corazón 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 Gracias.